Arturo, Arturo, Arturo no tiene un duro Arturo, Arturo, Arturo no tiene un duro Enrique, Enrique, te da por culo en el dique Enrique, Enrique, te da por culo en el dique Tomás, Tomás, te da por culo impides más Tomás, Tomás, te da por culo impides más Tomás, 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 Tom Manolo no tenía un kill En eso fue que le pilló el guantil Vamos a analizar esta situación Porque a Manolo le comió Ramón Manolo nunca tuvo un kill Pilló trabajo pa' subsistir Vino, su jefe le dio por detrás Y le dio perdón por dar en la espalda No, Manolo, Manolo tiene un bolo Manolo, Manolo, Manolo tiene un bolo Arturo, Arturo, Arturo no tiene un duro Arturo, 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 Arturo no tiene un duro Enrique, Enrique, de la porcula en el dique Tomás, Tomás, de la porcula me pides más Tomás, Tomás, de la porcula me pides más ¡Gracias!